Toca la clave, suena el bombo, ando en tu barro que el sismo lo fondo Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón, y en este bonito día vamos a hacer un rumbo Y si del alma brota, letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son Oye, ya que la sienta está buena, se juntaron los soneros Vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave Mientras que rompo un bar, mi bombón que se despete, que no me quedo callado Toca la clave, suena el bombo, ando en tu barro, que lo demás lo pombo